Vamos a ver, Papachuca, ¿qué dice usted? ¿Cómo vio al chiquitín Charrito? Falla Papachuca. Quiero ver, empezó la canción, la primera cantada fue más grave, más ronca, más cerca de sus oídos. Y en el transcurso del tiempo, Kira se fijó que era mi muchacha guapa hermosis, yo estaba haciendo las señas y todo, bueno, yo estuve fijándome, yo estaba notando en el mundo. ¿Cuándo se le hacía? El volante era así de... Y él estaba cantando. Y tú hay que leer ese trófono para él. Pero le voy parando la oreja. No, yo me puse eso y ya vi que como desde el principio empezó bien grave, un poquito, duró un buen tiempo eso lo grave. Y ya después ya empezó a alejarse en el... Cuando acaba una... Una parte de una estrofa, puedo decir, cuando terminaba y... Va alejándosela. Y se iba, ya bajó, ya no ofende tanto los oídos, digo yo. Y pues por allá, ya identificó acá, ya identificó el dopón, que por ahí se trabó y si... ¿Una prueba ahí? ¿Ah? Después voy yo. Voy a apoyar. ¿De qué? ¿Qué onda ahí, porque el tanto está encerrado en la fricada? ¿Dónde puede el tanto estar encerrado, mire? ¿Y qué más? Ah, excelente, porque sacó el charro. El vestuario está bueno, solo que con el burro lo fallaste. Todavía le dijeron a Pei que te lo ibas a traer a Carmelo. ¿Al caballo? Sí, al caballito o al burro. Sí, al burro, no al caballo. Ajá, el pelo blanco, el rubio. Pero el caballito le iba a costar caminar con otra... Porque entonces es que también los animales necesitan dormir. ... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De qué? ¿De el caballito le iba a costar caminar con otra pata adicional? Jajaja Bueno, pues... Bueno, pues vamos a dar... Vamos a dar entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está niño? ¿Dónde está niño? ¡Dónde está bebé! Ay, es un bebé. Jajaja todavía acuerdo del salvador y la nota que le va a dar el papachuca es un 7 ok 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 vamos a ver al charro me le siguen faltando las botas y las pistolitas para tener un traje combinado para hacer un charrito las botas le faltan y las pistolitas de ahí el microfoneo digamos que ahí sí quizás difiere un poquito porque ahí lo que te afectó fue modular la voz porque entraste muy de cerca y muy golpeado pero el microfoneo notas altas se hacen digamos así pero te trabas estás ahí y sin embargo pues entonado bastante bien durante toda la canción por lo tanto un 8 vale yo lo que le podría decir armando solo dos faltan solo dos tengo aquí ah que estaba acabado yo lo que le podría decir bueno yo se los dije al principio cuando terminamos la otra ronda les dije yo piensen en la canción que van a cantar porque es la ronda si ustedes ven en el puntaje todos los que estaban altos bajaron hasta ahorita entonces yo creo que las canciones como que dejaron la mejor quizás para el primero y ahora están como ya sacando lo que hay ya va entonces en el caso de Armando para mí para mí como que la ranchera no mucho porque como que forza más la voz todavía o sea si le salen bien pues pero no así como como una canción más tranquila más calmada que son las de él así como la de la princesa azul que le cantaba de banda no mucho pero ajá pero sí pero pero ajá la princesa azul ajá la princesa azul como cuando cantaba mi niña bonita recuerda cuando cantaba mi niña bonita ah sí pero sí se la puede se la puede cantar la capela sí sí eso sí pero pero bien y este igual la 2P creo que si sabía que estaba freada la delgante hubiera buscado una canción más tranquila más más baja porque esa sí más suave más más tranquilona este la ves y pues definitivamente ya sabemos de que la regoa porque no pero ella por huevona que no la aprendió vaya este vamos a agarrar porque casi he caído así que vamos a ver que pase por favor la Alejandra está socando ahorita vaya y a continuación eh no me equivoqué que pase la quebrada la quebrada la quebrada la cabeza hola ah pero y la otra quebrada la de si quería pasar cuando dije la quebrada la si quería pasar vaya vamos a ver norma que ya no está tan bien va es que para la segunda ronda como que ya la después de comer baja la intensidad la gana el cansancio la noche creo que todo eso afecta ya también para la segunda la segunda ronda pero bien vamos a ver aquí lo justo es justo la jueces y si vienen aquí durmiéndose pues ya no hay problema de ustedes hay problema de cada quien y pues la norma que está está fregada tiene fiebre por usted un poquito no pero ahorita no me ha bajado porque me ha bajado ajá pero si está calientita usted anda como la chiflín este desanimada desanimada jajajaja vamos a ver este jajaja no por amores ella sí por amores y usted por la f vaya entonces norma su turno qué canción va a cantar buenas noches jurado yo le voy a cantar la canción de marisela sola con mi soledad qué bonita sola con mi soledad vaya entonces es así de la época de rosy del gordomelo jajajaja de javier de hecho la cupita la sabe porque la Jenny pone eso sí la de la Jenny porque a ella le gusta sin el jajaja se recuerda claro el cierre fuego en mi rango ajá sí y bien bonita la canta ella me acuerdo que una vez la cantó ¿verdad? sí la canta de una vez ella canta si no puedo olvidar no pero cantó de una vez sola con mi soledad es una de los concursos que hacíamos antes de canciones pásale el micrófono porfa de rosy que la cante sí la has cantado no 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 es que estoy hablando solo con mi soledad ya veis cuando la escuchen se van a cortar ya va ya va a ver vaya solo el coro sola con mi soledad sola con mi soledad imagínate chivón silencio por favor silencio por favor que vamos a escuchar a las profesionales dele solo con mi soledad sola sin tu compañía compañía sola por quererte tanto por quererte así que me querías compañía 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 va ya estuvo ayuda bastante los micrófonos ajá ayuda un poquito porque javi me acuerdo que javi me acuerdo que ajá sí no no la avi ni siquiera tapó los oídos mira buena señal vaya entonces hoy si la vamos a escuchar con la versión de normita normita usted ya vio de que aquí muchos que venían así como yo voy a ganarme el primer lugar como por armando por ejemplo y se fue con no tan bien calificado que se diga ajá eso estoy viendo que estuvo mejor la ronda anterior vaya si tú no o sea excepciones pero de los de los seis que pasaron de los cinco excepciones de la Nayeli y del otro cinco el pop el pop dijo todavía espero que aquí se queden los los pues sí los los por gustillo y cabra se quedó la deis pero 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 esperábamos un poco más pues estamos hablando de si de algo así como como quien dice un boom algo algo sobresaliente pero bien todavía falta la Norma falta la Nayeli falta la Alejandra tal vez ellas levantan todo el rating y demuestran que ellas tres si están listas para la siguiente ronda así que ahora tenemos a Norma que va a cantar sola con mi soledad de Marisela así es de que ¿está lista Norma? claro vaya ella se mira súper confiada la Norma que que tiene confianza en sí misma y eso se nota desde el momento que llega acá y sube se mira como que dice esto para mí ajá exactamente así que tomen ustedes la Nayeli la Alejandra la Bés que están todos nerviosas ahí no hay de que cantar y para estos nacos y nos nerviosas la Norma no siente nada pues sí eso digo yo ajá pero la Nayeli que pasa gritando como loca todo esto la Alejandra que pasa gritando como loca cantando cada rato y después vienen aquí ay me siento nervioso vamos a ver entonces no mitad 7 regresamos vamos a ver